buen día amigos y amigas de facebook y de youtube hoy voy a preparar unos chicharrones porque ya se me acabó la grasa de cerdo o sea la manteca para guisar y esta se llama grasa cuando uno la compra uno va a la carnicería y la pide grasa de cerdo para hacer chicharrones entonces así los voy a hacer y se los voy a mostrar a usted desde el principio aquí tengo ya una parte picada porque no me cabe todo en la bandeja pero está lo voy a ir agregando miren aquí ya tengo medio kilo de manteca friéndose desbaratándose manteca de cerdo una poquita miren para que esto le ayude a los chicharrones aquí ya está picada la grasa miren una parte y la voy a ir agregando para acá todo así picadita m son cinco kilos de grasa miren aquí me sale otro pedazo es que ya no me cabe pero ahorita mientras esto se va calentando voy a ir picando lo que me falta de todas maneras no alcanza todo a a cocerse miren aquí tengo la demás grasa y para que aquí vaya no se vaya adelantando mucho el cocimiento le voy a agregar un vaso de agua así miren para que vaya hirviendo todo y ahorita le voy a agregar la sal ya que tenga toda la grasa está picada miren así le voy a estar haciendo que no estén muy chiquitos ni muy grandes porque ahorita van a soltar la grasa y se van a encoger los parte así y los va agregar miren de este tamaño para que se cozan bien que no queden empanzonados le decimos les digo yo amigas cuando quedan por dentro los chicharrones con la con mucha grasa así quedan más sueltan toda la grasa o casi todas pero ya miren ya quedan así de pedazos chiquitos y mientras esto hierve voy a ir picando esto que me hace falta miren me hacen falta estos pedazos miren así viene o lonja también la pueden pedir como lonja como lonja de cerdo en las en los lugares donde venden carne selecta ahí la pueden comprar y les sale mejor que comprarlas las carnicerías comunes ahorita regreso ya que la pique toda ya se la voy a agregar toda miren ya la pique entonces aquí le voy a agregar la sal miren ya la voy a enfocar para allá para que la vean bien y aquí le voy a agregar la sal la sal amigas va a ser un poco porque esto se ve parece que ocupa mucho sal pero se va a disminuir y va a quedar salados los chicharrones y le agrega mucha agreguele poca en fin que ya en la tortilla ya le puede usted agregar más sal le voy a agregar miren así poquito dos puñitos chiquitos así nada más y ahorita la revuelvo voy a lavarme las manos ya le voy a mezclar la voy a revolver miren para que agarre la sal parejo y esa poquita de agua que le agregue le va a ayudar a que tenga tiempo de hervir y que se le consuma que se le consuma el agua que van a soltar los chicharrones porque no sueltan pura manteca amigas sueltan agua y así vamos a a darles vuelta poco a poquito amigas ahorita le voy a pedir ayuda al probador amigas para que me ayude a darle vueltas mientras ya les mostré aquí como y ahorita regreso voy a traer unos tomates cebolla chile verde cilantro para hacer una salsita picadita para cuando estén los tacos ahorita regreso mientras están los chicharrones ya tengo preparada aquí la sal lo que voy a hacer es salsame tiene poquita sal aquí le voy a agregar son dos chilitos serranos cilantro cebolla y un tomate es lo que va por lo pronto ahorita le voy a agregar estos dos más les voy a picar y los voy a mezclar miren ya con la salsita que tiene va a ir agarrando sabor todo para cuando estén los chicharrones ya está todo esto bien bien concentrado miren que rico van ahorita regreso ya que tenga todo esto picado y los chicharrones pues aquí estoy checándolos miren ahí van ya por último le voy a agregar un limón a la salsita miren y así les va a quedar se va a ir todo fermentando aunque no es la palabra correcta todo se va a ir saborizando con el limón y le va a ayudar a las cebollitas de que a que se a que se ponga más suavecito su sabor así lo revolvemos y ya la vamos a dejar ahí ahí ustedes si quieren agregarle aguacate aquí se lo pueden agregar o yo se lo voy a agregar aparte miren así y ya está la salsita lista esperando los chicharrones miren voy a poner esta cilantro ahí miren que rica la salsita picada y ahorita regresamos amigas con el procedimiento de los chicharrones ahí van miren miren amigas y amigos aquí ya se le acabó la el agua que le agregué ya ya es puro pura grasa que tiene miren ya empezaron a agarrar colorcito miren ya empezaron a agarrar colorcito ahora sí hay que estar pues siempre hay que estarle revolviendo amigas para que no se les queme así vuelta y vuelta amigas así miren va a estar cuidándolo si ve que se le rebosa mucho tenga un traste por un lado para que le saque la grasa si no pues así vamos a continuar vamos a esperar a ver cómo 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 va el proceso si es necesario pues le saco una poquita de grasa si no pues así lo vamos a dorar hasta el final miren amigas ya están agarrando color los chicharrones y lo que les digo es que si se hace más espuma que con la manteca que es manteca es espuma discúlpenme que les hablo muy enredado pero esa espuma es la misma grasa si ven ustedes que se les va a desparramar pongan así un casito miren con con el colador para que le saquen rápidamente mire y un cucharón para que le saquen la grasa para que no se les desparrame miren vean qué bonito va ahí ya casi están los chicharrones y aquí tengo la salsita lista para para unos ricos taquitos miren y unos y con aguacatito aquí ahorita se los vamos a los vamos a preparar ya que estén los chicharroncitos miren qué hermoso van miren ya están agarrando muy bonito color y cuando ya están doraditos es que ya están amigos esto les sirve para otras preparaciones chicharrones en salsa verde en salsa roja taquitos como ahorita los vamos a preparar y otras cosas las pueden moler y hacer gorditas también para muchas cosas les sirve este guisado y aparte de los chicharrones les queda la grasa para sus guisos cotidianos ahorita regresamos miren amigas ya están las voy a apagar miren qué doraditos quedaron están hermosos miren de aquí voy a ponerlos aquí en este colador para escurrirlos así es manteca limpiecita preparada por ustedes amigas prepárenla si tienen un recipiente más grande pues pueden hacerlo en un recipiente más grande para que no estén con el pendiente que se les vaya a tirar la grasa al hervir lo presionan así miren para que se les salga toda la grasa y aquí siguen haciéndolo miren todo que se les saquen todos los chicharrones para que no se les quemen cuando ya están amigas fíjense en el color y que empiezan a tronar así echan un tronidito es que significan que ya que ya están miren así los presionan para que se les salga el líquido toda la grasa y también lo que pueda escurrirle es bueno bueno yo voy a prepararles un un taquito con esto con esto que tengo aquí miren o pueden meterle así pero se raya el cazo por eso es que no lo no lo hacía así amigas miren así lo pueden hacer y lo ponen todo aquí mismo así no se les quema ni un chicharroncito y les queda limpiecita la manteca amigas para los guisados miren les va a quedar muy buena grasa muy buena manteca es que aquí en méxico amigas a una palabra a una cosa le decimos muchas palabras hay muchas palabras que definen o describen los productos miren amigas que hermosos quedaron miren voy a seguir viendo la grasa aquí lo voy a agregar en un plato para poder servir un taquito y acá ya dejo esto porque esto ya ya no se ocupa miren de aquí voy a hacer un un rico taquito para que vean pásame la tortilla pon otra mijo para yo probarla también miren amigas así miren le ponen los chicharroncitos más carnuditos así me gustan a mí miren que estén carnuditos aunque los de grasita le dan muy buen sabor con salsa mijo con aguacate miren así le ponen su aguacatito miren para que le ayude a contrarrestar la grasa dicen que esta es la mejor grasa aquí pruébalos mi hijo no te vayas a quemar a ver mija aquí que le de el visto bueno yo probé un chicharroncito así se lo saqué amiga y lo saqué en una servilletita y está muy sabroso de sal salió muy rico voy a agarrar otro miren miren el chicharroncito lo presiono yo así en la servilletita miren porque siempre le ando sacando a las grasas pero pero les da muy buen sabor miren que rico quedó de sal está caliente muy rico gracias amigas nos vemos hasta el próximo video nos quedamos degustando los chicharrones hasta pronto amigos prepárenos no se van a arrepentir es mejor que los haga usted los alimentos a que los compre le sale más barato y más sabroso porque ustedes saben que tiene producto bueno ni un chicharron ni una grasita está mala toda la lonja es de calidad y así le salen más sabrosas las comidas y más más sana muchas gracias nos vemos hasta el próximo video adiós y bendiciones compartan mis videos amigas y no se les olvide darle dedito arriba en mi página y en mi canal de youtube saludos a todos y muchas bendiciones adiós saludos a miguelito otra vez de youtube de puebla adiós miren amigas ya están terminados los chicharrones miren que rico salió más de un kilo de chicharrón con muy buen sabor amigas y carnuditos y aquí está la salsa bandera miren o pico de gallo como gusten llamarla también le decimos gallina le decimos salsa cruda picadita cada región tiene su nombre y hay que respetarlo y aquí están los taquitos miren uno con puro chicharrón y otro ya con su salsita y aguacate muy ricos amigas pasen a mi cocina tutuli para que vean el procedimiento y lo hagan en su casita amigas para sus familiares y tengan grasa para hacer sus comidas miren vean cuánta grasa quedó con esta yo creo que voy a cocinar algunos 3-4 meses o 5 según si hago tamales o lo que quiera hacer miren ya con esta grasita ya tengo para los alimentos los futuros guisos amigas gracias y bendiciones nos vemos hasta el próximo video y preparen las amigas no se van a arrepentir sale muy bien hacerlos y aparte que se disfrutan mucho en casa gracias y bendiciones nos vemos hasta el próximo video visitan mi página cocina tutuli y de ahí compartan el video amigas de esa manera me ayudan mucho adiós